Pero que esto no está funcionando Ay, me rompió la uña Ay, 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 miren, miren, miren Miren, miren Ay, que duele Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Mau Maya, yo soy Maya Para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí No olvides suscribirte y regalame Muchos, muchos manitos arriba Chicas Ay, ay, como leyeron el título Voy a estar 24 horas en mi baño Sí, por eso se escucha eco Porque tengo cerrado esta puerta Esta es la puerta para salir del baño Pero hoy vamos a estar aquí 24 horas 24 horas Antes de decirles, ¿verdad? Lo que estoy haciendo Activa la campanita del canal Para que te avise cada vez que yo suba un video También regalame un like Aprovecha y coménteme aquí abajito Que otro 24 horas Quieres ver en este canal Para yo leerlos Vamos a ver Qué me traje yo Para dentro de el bañito ¡Viva la campanita del canal! ¡Viva la campanita del canal! Algunos centímetros más tarde Bueno, bienvenidos a mi baño Aquí pasaremos Oh my God, aquí vamos a pasar 24 horas Lo arreglé para ustedes, miren Todo lo que estaba ahí Les quiero mostrar muchas cositas Está limpio Bueno, esta va a ser mi cama Se las presento Hay un ruido, pero es que hay una construcción No sé, abajo, arriba, no sé en dónde Entonces, bueno, eso es lo que suena, ¿ok? Ha llegado el momento de que Maya Se venga a su baño por 24 horas Dios mío, ¿cómo iremos a salir de aquí? No me lo quería imaginar Primero les quería mostrar el baño así, ¿no? Limpio, antes de meter todas las cosas Que allá ustedes van a ver Esto es muy importante Porque Maya va a grabar TikToks Mientras está metida en el baño Imagínense, yo no puedo quedarme sin hacer absolutamente nada Aquí está la bolsa Aquí está la bolsa que ustedes vieron que llene De los tetapeles Mi ropa Aquí tengo todo Ropa, pijama, traje de baño Todo, porque me voy a echar un baño de espuma más tarde Por último, falta la computadora Y las aguas A ver Ay, Dios mío, creo que es el momento de cerrar esta puerta Por 24 horas Dios Aquí está mi computadora Y por supuesto Esto para Ustedes saben Poder dormir Dios mío, es de ruido Es que es temprano Entonces hay un ruido horrible Sino que están haciendo algo Bueno, vamos a cerrar aquí Lo primero que voy a hacer en el baño Para distraerme Va a ser echarme una pinturita Porque, o sea Ups Vamos a sacarnos las cejas Ok Ya casi termino Me falta iluminador Pero me estoy muriendo del calor, señores Yo creo que yo puedo abrir esa puerta O sea La idea es no salir Pero necesito que me entre un poquito de aire acondicionado ¿Me dan permiso de abrirla? Por favor Me dejan Un minuto, ¿ok? ¿Para qué? No estoy saliendo ¿Cuánto me tardé maquillándome? Bueno, como media hora más o menos ¿Qué? Lista para quedarme dentro del baño Ah Qué emoción Bueno Vamos a cerrar aquí Porque no puedo hacer trato Y ahora no sé qué hacer Porque No es hora de bañarme todavía Me voy a bañar más tarde Cuando pegue el sol Así, ¿no? ¿Cómo para qué me pegue el sol aquí? Rico, rico, rico Y el sol aquí pega es en la tarde Nada Me voy a poner a revisar unos correos A editar unas cositas Y más tarde también voy a grabarles unos TikToks Así que bueno, vamos a hacer todo eso ¿Qué? ¿Cómo para qué me pegue el sol aquí? ¿Qué? ¿Qué? A ver, en un rato les digo No han pasado ni 10 minutos No han pasado ni 10 minutos Pero venganche para acá Porque está muy lejos de mí Estaba grabando unas historias Como ustedes Bueno Ya va Que siento que se van a caer de ahí No se vayan a caer de ahí Oye Me voy a meter otra vez en mi hueco Ay, casi tuvo la computadora Ay, Dios mío Esto es muy fuerte Ay, yo mamá No sé cómo ponerme Y es muy temprano Bueno, les voy a mostrar otra perspectiva Ay, vieron Yo sabía que se iban a caer en cualquier momento Para atrás, para adelante, para allá Ok, esta es mi vista Yay Pero disculpen Ese vidrio está demasiado sucio Mi vista La regadera Y aquí estamos Sí, creo que más tarde Hasta me voy a poner a lavar el baño un poco Miren Aquí tengo mis productitos de Monat Esto es lo que estoy usando, mis amores Para lavarme el cabello Se los aprovecho y se los muestro desde aquí Dios mío Me tengo que limpiar este vidrio Qué asco Es que esa persiana O sea, ahí hay una cortina Que siempre, obviamente Está abajo Entonces nunca veo para allá Y nunca me percato Que está tan sucio Oh my God Qué sucio No, no, no Qué asco Dios Yo mostrándoles aquí Bueno, pero No puedo limpiarlo Porque eso hay que limpiarlo Es por fuera Hay que limpiar por fuera Esa parte Unos momentos después Chupi, chupi Chupi, chupi, chupi 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 Bueno, voy a ponerme a grabar Ticto A ver Traigamos mi cachicho Para acá ¿Te lo quieres? No ¿No? ¿Estás segura que no me quieres? ¿Sí me quieres o no? Voy a buscar los lentes A ver ¿Estás segura que no me quieres? ¿No quieres o no? ¡Este! ¿Te lo quieres? ¿Te lo quieres? No ¿No? ¿Estás segura que no me quieres? ¿Sí me quieres o no? Maestra ¿Sí? ¿Me castigaría usted por el que yo lo hice? No, por supuesto que no No, no, no No, no, no No, no No, no Te saco la gilet Este es el que voy a grabar Dije que lo iba a grabar en el baño Es verdad Bien, bien Este es el que vamos a grabar ¿Ok? Ya me está dando la calor otra vez Porque como estoy grabando O sea, como me estoy moviendo Me está dando la calor La calor La calor La 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 Dos mil años más tarde Mi pan Vamos a comer pan ¡Wow! ¡Qué cantidad de TikTok he grabado! ¿Ustedes se recuerdan que les mostré que tenía un pan, ¿no? Un pan con queso Se puso como una piedra No me gusta Creo que esto no está funcionando 12 segundos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llenó la paellera por fin, yo tengo calor. Es que viene el sol, o sea, yo estoy agarrando sol, aunque ustedes no crean, yo estoy agarrando sol aquí con ustedes, ¿ven? Ustedes dirán, María, ¿qué hora es? Bueno, ya son las 6 de la tarde, creo. No sé qué hora es, déjeme ver. Sí, 6 de la tarde, y entonces está cayendo el sol. Uno, dos... ¡Ay! ¡Ay, me rompió la uña! Ay, 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 miren, miren, miren. Miren, miren, se rompió la uña. Ay, me duele. Ay, ¿y ahora cómo me quito esto? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, pero no me está botando sangre por lo menos Ahora me pegué en el pie Ay, ¿yo cómo que no sirvo para estar metida en esto? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ¿cómo me la quito? No, o sea, no está botando sangre Pero Ay, me voy a arrancar Voy a mojarla un poquito Ok, aquí vamos Uno Ay, dos Y Aquí voy yo Tres Miren Uf Pero no se me rompió Salió Fue sola Salió sola la uña Pero estaba pegada aquí, saben, aquí Mucho, mucho más tarde Espuma para mí Un poco de espuma No vamos Se llama mi mami No les puedo poner la música porque ya saben copyright Entonces yo les grabo un rato Luego pongo la música Y así vamos En estas 24 horas Ya estoy viejita Miren, estoy muy viejita Tengo como dos horas aquí Grabé TikTok también bailando Eso no se los grabé porque O sea, Maya, ya Sácamelo con TikTok Sácamelo Si les gusta este video ¿Verdad? Regálame un like Y hacemos 24 horas en el jacuzzi ¿Se imaginan? Bueno, no sé Si ustedes quieren ver eso Regálame un like Dos mil años más tarde Cambiadísima Yo me cambié Me puse un monito Y una camisita Tenía esto abierto Pero ya lo cerré otra vez ¿Ok? No, no salí Toda la ropa la tengo aquí La pijama la tengo aquí Todo lo tengo aquí ¿Saben qué? Ahora sí me está afectando esto Este tema Este encierro aquí Se me está dando como algo Como claustrofobia Tengo calor No, no, no tengo calor Voy a abrir aquí Chicos Ah, esperé que me entre aire Aquí oscurece muy tarde Aquí oscurece en sus países Coméntame Tengo que esperar A que se seque un poquito La bañera Para poner otra vez Mi edredón Y poderme acostar Una hora después Es de noche Miren, quiero que lo vean Que lo vean Vengan conmigo Por favor Porque ya Vamos a arreglar Nuestra cama ¿Ok? Vamos a arreglar Nuestra camita Ya es de noche No lo puedo creer Gracias Dios Gracias 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 Porque me estoy volviendo Un poco loca Tengo que desecar esto Para poder ponerme colcha Ahí Ok Ya estamos listos Para mumir No me tiene nada No me voy a dormir todavía Por los momentos No Pero sí me voy a meter aquí Quiero meterme en mi hueco Quiero acostarme Estoy cansada De estar sentada Parada Grabando Grabando Y grabando Así que Vénganse Oh my god Estoy muy cansada Quiero mostrarles Lo que me vino En la cajita de Boxy Charm De este mes Vamos a aprovechar Yo me la traje temprano Y dije Bueno, se las voy a mostrar A Miss My Lovers Vamos a ver Que hay aquí Rapidito Rapidito Vamos a chismear Una mascarilla Ah, es como una mascarilla Miren Miren los colores Que bonito Un iluminador Wow De Iconic De Iconic Me encanta Es líquido Uf, miren Se ve que es súper lindo Lo voy a probar aquí un poquito Pero este Miren Yo tengo muchos iluminadores Ahí lo ven Wow Uf Está demasiado bonito Lo voy a poner por aquí Aquí nada se desperdicia Nada Ay, me encantó Sí, me encantó Me encantó Me encantó Esto es un lipstick Wow Miren que lindo el empaque Ay, está mal Está mal Está mal No, sí Nah, guarachicos Ay, mis amores Miren Se rompió Ay Ya lo metí Estaba como mal metido Aquí está sucito Una palética Bien grande Vamos a ver Tararán Wow Miren estos colores Mis amores Y por último Tenemos aquí Esto Que es el primer Yeah Oh, estoy demasiado contenta Porque no tenía primer Este de Benefit O sea Así que estoy feliz Bueno, más tarde nos ponemos Una mascarilla ¿Les parece? Cuando me quite todo el maquillaje Y ya Porque esto es lo que les quería mostrar Ahorita Si quieren esta cajita Por suscripción Se meten en BoxyChamp Y cuesta 25 dólares Y traen todos estos productos Que están valorados En más de 125 dólares Así que vale mucho Mucho la pena Les estoy dejando El link Aquí abajito Por si quieren ir A Chesmejar Algún día ¡Suscríbete! Ok Bueno, vamos a esperar así Unos 20 minutitos Y después que me quite esto Voy a comer Ahorita me voy a sentar A ver unas series 20 minutos después Ok Acaban de pasar 20 minutos Me entré un poco En el ojo Siento rico El rostro Muy rico Vamos a echarnos así Aquí en el cuellito Bueno Voy a buscar Comida Aquí está el yogur Esto es lo que voy a comer Ahorita Yogurcito Con granola Yogur caliente 10 de la noche Pueden ver Puse una película Ok, ok, estuvo buena la película, no estuvo tan mala Bueno, ya fui al baño, ya me cepillé los dientes Eso no se los grabé También me eché mi aceitito de mona para dormir Ya vi la película Ya todo Ahora lo que voy es a morir Es hora, ¿saben qué hora es? Quiero mostrarles la hora Son las 12 y 4 de la mañana, ¿pueden ver? No sé si pueden ver, son las 12 y 4, miren Ya hoy es otro día Así que bueno, vamos a dormir Para que la noche pase rápido Esperemos Voy a coger esta luz Los amo, nos vemos mañana Dejé una lucecita prendida por allá Porque apagar todo quedó muy oscura Entonces bueno Nos vemos mañana Son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Ay, no puedo más Creo que no aguanto el cuello No aguanto el cuello Ni la espalda No aguanto el cuello ni la espalda